Y pa' arriba al norte Échale carnal Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Poquito y que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Me y corriendo a su dedo y me llegó Me colgó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Qué persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Olvidar esa ingrata perfume Que en mi cara me supo engañar Y pa' arriba al norte Me tapó con su lindo vestido Y corriendo hacia un nervio Me colgó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Qué persona de allá me aventó No le pude decir nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar esa ingrata perfume En mi cara me supo engañar Ahí que vamos a ver esta canción Para todos ustedes La gente de la página Nuestros seguidores David y Fernando Para todos ustedes Esta canción se llama Me caí de la nube De Cornelio Reina También la canta de muchos grupos Vamos a enviar un saludo Este, esto es en especial Para el señor Álvaro Andrés Flores Y al grupo Los Flores De Rucalwe Ellos son de Chile Y son muy Ellos son de Chile la verdad Son muy talentosos Es un grupo muy bueno La verdad Su música está muy bonita A ver David ¿Quieres hacer saludos? Bueno Son para A ver Ahí va Son para Elea Rivera de Nueva Jersey Para Lluvia Córdoba Para José González Para Sabel Navarro Lardo Digo Lalo Lalo Garduño Para Raúl Galarza Galavis Estos danos saludos Para todos ustedes Denle like a la página Por favor A los que no nos conocen Denle like a la página Somos sus amigos David y Fernando Compartan el video Compartan el video Ah vamos a mencionar Otra vez el grupo Este es para el señor Álvaro Andrés Flores Y el grupo se llama Los Flores de Rucalwe Estos son de Chile Son muy talentosos La verdad Su música es muy bonita Pues ahí quiero decirles Pues ahí quiero decirles También para que Ahí creo que publicáramos Nuestra página Para que vean El próximo video Que va a ser Próximamente Es un regalo Para ustedes Ahí es otro género Pero va a estar muy huevo Próximamente Bueno pues nos despedimos Muchas gracias a toda la gente Que nos está escribiendo Este Y comentan Y compartan este video Un beso y un abrazo Ahí nos despedimos Gracias Adiós